Greenpeace ha propuesto al Ayuntamiento de Murcia cambiar el nombre del municipio de Puente Tocinos por Puente Tofu. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Por Puente qué, perdona? Por Puente Tofu. ¿Por Puente qué? Puente Tofu. ¿Por Puente qué? Puente Tofu. Tras lo sucedido en las últimas semanas en Murcia, nuestra ciudad se encuentra en el punto de mira a nivel internacional. Tanto es así que algunas agrupaciones como Greenpeace o Omnistía Internacional reclaman cambios en las denominaciones de algunos de nuestros municipios, puesto que los consideran ofensivos. En pleno siglo XXI, conociendo el problema ético y medioambiental que supone el consumo de carne en el mundo, no parece lógico que Puente Tocinos mantenga ese nombre. Por ello, instamos, exigimos al gobierno de la región de Murcia que la denominación de este pueblo pase a ser Puente Tofu. Yo cuando pienso en Puente Tocinos, desde luego no pienso en el sufrimiento animal, por mi parte, a lo mejor luego otro, pero yo desde luego no lo cambiaría, una votación. Que lo miren a ellos... Que pase a su municipio, que ellos voten, si quieren o no quieren, por eso estamos en una democracia, supuestamente. Dios, genial, genial, me parece genial, vegana, veganismo, sí. Que le ponga Puente de Plata o cualquier otra cosa, sí. Le pedimos al Ayuntamiento de Murcia que modifique el nombre de la pedanía Baños y Mendigo. Hemos pensado que podría llamarse Baños y Personas en Riego de Exclusión Social. Y es que Mendigo es, según la RAE, una persona que pide habitualmente limosna. Es decir, además de tratarse de un término peyorativo, simplifica el complejo problema que representa la exclusión social a lo meramente económico. Un municipio de Baños y Personas en Riego de Exclusión Social. Es que... No sé qué opinas en Baños. Eso está muy bien. Pues, Mendigo, pues... No es una palabra fea, la verdad, Mendigo. Es que, imagínate cuando una persona pronuncie el nombre de eso, va a decir persona, arregla, exclusión social. No creo que ponga la palabra mendigo como algo despectivo hacia los mendigos. Es simplemente una palabra que sale en la RAE y ya está. Por último, la RAE también reclama que el municipio de La Paca se sustituya por Francisca, puesto que La Paca es un vulgarismo. Paco, Paca... Aunque la historia etimológica de este nombre es primorosa, lo más adecuado y cabal sería llamar a alguien Francisco o Francisca, ¿verdad? De ahí que no podamos sino implorar al Ayuntamiento de Lorca que, más temprano que tarde, atienda a nuestro requerimiento. Sí, lo veo. Porque viene de ese nombre, entonces. Tiene sentido que lo cambien. Por favor. Es un nombre maravilloso, La Paca. Paca vulgar. Nada, nada. La Paca. La Paca está en la de Lorca, eso no lo pueden cambiar. Mira, mi madre ha nacido en La Paca. La Paca es La Paca. Los topónimos son una cosa tradicional de toda la vida, se llama La Paca, que se llama después Doña Francisquita, vamos por Dios. No, pero La Paca también es de colegueo, eso que lo dejen, sí. ¿Nos estamos pasando con esto de la corrección política? Yo creo que sí. Yo creo que sí es excesivo, es un disparate. Pues a lo mejor sí, puede ser, que muchas veces dices una cosa y no la dices con esa, tanto pensando en lo que pasa o lo que no deja de pasar. Yo creo que sí. Yo nada más que sé tocar el piano. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. CC por Antarctica Films Argentina